Muy buen día, gracias por acompañarnos nuevamente en el estudio de la lección Estudiando Ando. Este día se titula La verdadera educación cristiana, pero te invito que en esta ocasión oremos juntos. Gracias, Señor Jesús, damos por este día de vida. Gracias por tus bendiciones. Al estudiar y abrir tu palabra, queremos pedirte que hables a nuestro corazón. Ayúdanos a cambiar y a poner en práctica lo aprendido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Se cuenta la historia de un rabino que mirando a los ojos adormilados de los jóvenes que estaban sentados en el aula, Les pregunto, alumnos, ¿cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día? Varios de los alumnos levantaron la mano con cautela. Rabí, preguntó uno, ¿es cuando se nota la diferencia entre una higuera y un olivo? No, Rabí, ¿es cuando se nota la diferencia entre una oveja y una cabra? Levantó la mano otro alumno. Después de escuchar una gran cantidad de respuestas, el rabino anunció. Alumnos, uno sabe que la noche ha terminado y que ha comenzado el día, cuando puede mirar una cara que nunca antes había visto y reconocer al extraño como hermano. Hasta ese momento no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche. Interesante esta historia con la que hemos empezado el estudio de este día. Pero acompáñame tu Biblia y vamos a Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Lucas 10, 30 al 37. Y te voy a pedir que tú lo lees, leas ahí en tu casa y responde la siguiente pregunta. ¿Qué cuestión quiso plantear Jesús con esta historia? ¿Qué debería formar parte de toda verdadera educación cristiana? Como adventistas del séptimo día, fuimos bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal. Por ejemplo, el estado de los muertos, el sábado, 1844, el juicio, el gran conflicto, entre algunos. Que incluso la mayoría del mundo cristiano aún no entiende. Y sin embargo, por más que estas verdades sean fundamentales, ¿de qué nos sirve si no somos amables con los demás? Si mostramos prejuicios contra los demás? ¿Y si permitimos que los prejuicios culturales y sociales de nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como inferiores? La verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos. Y ver a los demás como Cristo los ve. Seres por quien Él murió. Seres cuyo pecado cargó en la cruz. Seres por los cuales pagó un precio infinito. Si exaltamos la cruz como debemos, entonces veremos el valor de cada ser humano y en teoría los trataremos como realmente se merecen. Según el valor que Dios les concede, la educación cristiana debe incluir esta enseñanza. De lo contrario, no merece el nombre de cristiana. ¡Qué interesante! Es un gran reto que tú y yo tenemos. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección Estudiando Ando. Bendiciones.